todo bien amigos mi nombre es juggiero sanerato soy estudiante de ingeniería mecánica automotriz y agua industrial de la universidad de tecnología privada de santa cruz de la sierra utepsa nosotros y ese vídeo vamos a hablar un poco de básicamente cómo se hace un ensayo por líquido penetrante que materiales utilizamos y como básicamente se hace el ensayo pero antes queríamos agradecer en primera mano todo el apoyo que la empresa metal look bolivia nos dio para poder hacer el ensayo queremos agradecer primeramente al señor jose escalera el gerente de la empresa y también al sergio paudivieso que es asistente de taller pero nos dieron todo su porte todos los materiales que necesitábamos inclusive los productos para hacer un ensayo inclusive lo dieron a charla lo diseñaron todas las partes que precisaba o sea nos dieron todo su porte para hacer la prueba los productos que trabajan los productos que ellos recomiendan trabajar y también todos los aparatos mecánicos que necesitamos la soldadura desde la soldadura hasta hasta el esmeril para limpiar las piezas todo el soporte nos dio la empresa metal look de bolivia que vamos a estar mostrando un poco de vinil donde está localizada es una empresa internacional que tiene muchos años de trabajo y muchos años de tradición en su ramo de trabajo está en otros países es muy recomendable la empresa está localizada en santa cruz de la sierra en la avenida doble vía la guardia kilómetro 5 soy el fuego que utilizamos tres tipos de productos como vamos a mostrar en el video un penetrante que puede ser de color rojo y ese caso también tenemos el dinero que se utiliza para limpiar la pieza o en la superficie que vamos a aplicar el ensayo y el líquido revelador que se aplica após el término del proceso en este momento estamos limpiando la pieza con el dinero aplicando el producto con un trapo aplicando sobre la base de la pieza donde se va a hacer la prueba de ensayos y ese caso estamos utilizando un bullion vamos a limpiar la toda la pieza la superficie de la pieza y vamos a hacer un corte y en ese momento vemos que estamos cortando la pieza por la sierra a partir de eso vamos a les venir y ese momento la superficie que se ha cortada si estamos pasando en el ismeril con el propósito de conseguir un ángulo correcto para la aplicación de la soldadura en las imágenes podemos ver la regulación que se formó en la parte que se ha cortado ahora vayamos con la soldadura podemos ver la aplicación de la soldadura sobre la parte que se ha cortado es importante fijar bien la soldadura para que fíjese si la soldadura está siendo bien aplicada y toda la superficie que se desea y ese momento estamos dando mejor acabado a la superficie de soldadura para que se vea mejor el ensayo y que tenemos más éxito con el mismo una vez que la pieza ya esté alista esté a más o menos en temperatura ambiente tratamos de aplicar el dealer o el removedor y en este caso estamos utilizando skc-s todos estos productos están bajo las normas una vez terminado de limpiar toda la pieza dejar que seque aplicamos el líquido penetrante en ese caso estamos utilizando skl sp2 el líquido penetrante de color rojo tratamos de aplicar a toda la superficie que hemos soldado esperamos entre cinco y diez minutos para que la el líquido penetrante seque ahora otra vez pasamos aplicamos el removedor y sacamos todo el exceso del líquido penetrante que se ha quedado el caso de nosotros tardamos entre cinco a diez minutos que la pieza se descanse para que el líquido penetrante se pueda agir a partir de eso vamos a aplicar el developer que es el líquido revelador en ese caso utilizamos skd-s2 igual aplicamos sobre toda la superficie que necesitamos comprobar es importantísimo que deje secarse el producto para que al final se pueda fijar los puntos rojos indicados si hay infiltraciones si hay fisuras se pudo concluir a partir de esta prueba que el ensayo por líquidos penetrantes tiene un gran costo-beneficio excelente es un producto de fácil acceso y que se puede manejar fácilmente principalmente hay que fijarse sobre qué normas está trabajando para tener garantizado el ensayo gracias a todos gracias a la empresa que nos dio un soporte para hacer el proyecto saludos hasta luego